Un grupo armado, emboscó en Oaxaca una camioneta de transporte público, donde se trasladaban civiles inocentes. El ataque armado, ocurrió en la localidad de Guadalupe Victoria perteneciente al municipio de Magdalena Jaltepec del estado de Oaxaca. Un grupo de sujetos armados, atacó la camioneta a las 6 de la mañana de este sábado, la unidad salió de Santiago Mitlatongo y se dirigía a Nochictlán pero fue interceptada en Guadalupe Victoria. En el ataque armado, la Fiscalía General del estado de Oaxaca ha informado que nueve personas perdieron la vida, y cuatro más resultaron heridas de bala. Autoridades de los tres niveles de gobierno, implementaron un operativo de búsqueda, para ayudar con los responsables, siendo inútil, ya que los atacantes habían huido del lugar.